Más música para que se divierta la raza para que digan no vos sabés que sí les quitan lo que cobran la bailada que no como dijo el pollo a mover el chubi raza Yo soy nacido en la sierra, en Espadovas, cabrón En mi linda Sinaloa, tierra de hombres de valor Saca bien, barrio, vuelto, el rancho, que quiero yo Mujeres, tengo tesoro y amigos per matón El lichero que brinda de mí, tranquila me paseo yo Con mi escuadra bien pagado, el de mi es el más cabrón Me apodan el Sinaloa, te dije entre el contrabando El respeto que me tiene, me lo gané trabajando El Sinaloa y Salón, en Chihuahua y en Durango Mucha gente a mí me pide, pero no por ser un santo En cualquier lugar que viva bien, yo les envío su regalo Le echése por mí un gallito, te daré por bien pagado Tengo gente trabajando, en gran parte de la sierra Me cuidan bien mis cultivos, que van para la frontera Más arriba no me preocupo, pues conozco la manera Los billetes son bonitos, no se les puede negar Los gringos no son corruptos, pero yo no sé comprar Me apodan el Sinaloa, no se les va a olvidar Con un placer por acá mi compa el Sinaloa Le enviamos un saludote donde quiera que se encuentre Nuestro gran amigo, por ahí, ahí le envío el saludote Al compa Tata Aquí anda compadre Ah, por aquí nos acompaña esta noche mi compa Ahí le enviamos el saludote, al rato compadre Le enviamos el macizo por ahí ¡Gracias!